A continuación damos lectura a una nota del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, el sistema de bajas presiones en el Mar Caribe ha logrado mejor organización y se ha convertido, lo decíamos, en la depresión tropical 18 al sur de Jamaica, con un rumbo próximo al norte y velocidad de traslación de 15 kilómetros por hora. Durante su desplazamiento ganará más en organización e intensidad y en las próximas horas se espera que se convierta en una tormenta tropical, la cual posteriormente pudiera alcanzar la categoría de huracán. Debido a la amplia circulación de esta depresión, a partir de esta tarde noche comenzarán las lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las regiones central y occidental. En la región oriental persistirán las lluvias que pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades. Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se decidió establecer la fase de alerta, a partir de las 15 horas del día de hoy, para las provincias de Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa, Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud, por la posibilidad de ser impactadas de forma directa por un huracán. Las provincias que se mantienen en fase informativa deben continuar prestando atención al comportamiento de las lluvias asociadas a este evento y, de acuerdo con la situación particular, tomar las medidas que resulten necesarias para la protección de las personas y los recursos. Se orienta a la población mantenerse informada a través de los medios de comunicación nacionales, provinciales, municipales, los perfiles oficiales de las redes sociales y cumplir disciplinadamente con las indicaciones que se impartan las autoridades locales y la defensa civil. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los Institutos de Meteorología y Nacional de Recursos Hidráulicos mantienen vigilancia sobre la evolución de este organismo ciclónico. Esta noche, esta nota, está fechada precisamente a las 13 horas del día de hoy.